Abuel Pieter, bueno, Abuel, triunfazo importante ante el puntero y este DF otra vez dando la muestra de que le pueden pelear a cualquier equipo. Bueno, la verdad que ante todo muchas gracias, muy contento, muy contento por mi primer gol, es algo que estaba buscando hace mucho. Y si bien, no muy, muy, a ver, si bien estoy contento más que nada por los tres puntos que le pudimos ganar al puntero, estamos peleando esto de hace mucho, estamos peleando el campeonato, a veces se da, a veces no se da, pero este equipo va a muerte, va a toda, no muere nunca, y yo sé que vamos a pelear hasta el final y vamos a ir por todo. La generosidad que tuvieron a la hora de encarar este compromiso, porque la verdad que Güemes imprime un ritmo, una dinámica tremenda, se vio en algunas contras que pudieron sacar, pero entre el Flavio, Comote, bueno, Nacho, y la estructura del equipo lo mantuvo bien a raya, prácticamente no le generaron ninguna chance de golclar. Y bueno, yo creo que también es porque en la semana se labura, no solamente es entrenamiento, sino también leer al rival, saber leerlo en la semana, saber cómo se juega, cómo van a parar, restar la atención a los partidos anteriores. Entonces yo creo que lo pudimos leer bien, leer bien, y bueno, mientras se fueron dando las cosas, llegó el gol de nosotros. Claro. Aparte, bueno, cuando te tocó convertir, se te vio muy emocionado, muy emotivo por toda la situación, así que la pregunta es inevitable, ¿quién hay que dedicar este gol tan importante, no? Y bueno, este gol se lo dedico a mis viejos, ante nada, ante que todo, a toda mi familia, y a la gente, a toda la gente, a mis amigos, a mis compañeros, porque estuvieron desde el momento uno de que yo estuve en primera, estuvieron siempre, y bueno, a toda la gente que está desde el primer día de que se oye así chiquitito, así que a todos ellos. Bueno, Nahuel, felicitarte, y que sigan las buenas, porque la verdad que los pibes del club, como vos, con la gente de experiencia, es la combinación ideal para que este equipo esté ahí arriba del campo. Obviamente, bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por la nota.